Gole gol Dale, dale, dale nooo no puede ser si no podías me aucitaba dentro la put.. que me parió no podías hacer Orthodox tanto Orthodox no podías hacer Es que si era de Fluminense lo volvió Mabé si era de Fluminense se entryó al derrib de River hacía .. ¡Gol! 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 ¡Vamos! Es Vinicio Junior ahora.